Es una patología de retina que afecta principalmente, en primer lugar, a las células que se llaman del epitelio pigmentario, que son las que nosotros estudiamos, y que deriva en una ceguera total y aparece aproximadamente como a los 55 años de edad y se llama degeneración macular asociada la edad, porque el factor principal más prominente en esta patología es la edad, es decir, el factor desencadenante de la patología es la edad, porque se acumulan una serie de tóxicos a lo largo de nuestra vida y dependiendo también de nuestros hábitos, esa patología puede ser más o menos grave. Entonces, básicamente sería eso. Lo que se pierde son las células del epitelio pigmentario en un principio deriva en una degeneración de los fotorreceptores, que son las células que nos permiten ver y aparecen los primeros signos a los 55 o 60 años de edad. Es muy prevalente porque personas mayores de 65 años han visto que un 13% de esa población padece esa patología. Entonces, es una patología que a nivel social, a nivel médico, es muy importante el conocer cuáles son los principios de esta enfermedad, cómo se genera, por qué, y sobre todo para intentar prevenir el desarrollo de la patología lo antes posible. Nuestra idea principal es ver un poco cómo enferman esas células al principio, las células del epitelio pigmentario, es decir, cuáles son los procesos que desencadenan esa patología para intentar desentrañarlos lo antes posible, es decir, tener una previsión de que una persona puede desarrollar esta patología. Nosotros en el proyecto lo que hemos hecho durante estos tres años ha sido cultivar células del epitelio pigmentario son humanas y lo que hacemos es con suero que se extrae de pacientes que tienen degeneración macular y eso se hace con colaboración del hospital clínico universitario con oftalmólogos. Cuando un paciente con degeneración macular llega a la clínica se le diagnostica y se le invita a participar en el proyecto y lo que se hace es simplemente suero sanguíneo, debe ser una extracción sanguínea como otra cualquiera y ese suero que nosotros le sacamos se utiliza para cultivar las células del epitelio que nosotros ya tenemos en nuestras placas de cultivo. Lo que intentamos hacer es ponerlas enfermas, hacer como si estuviesen en el entorno de la degeneración macular. Al ponerlas enfermas lo que queremos ver es cuáles son esos primeros eventos que pasan porque la célula se está poniendo enferma o está perdiendo su funcionalidad. Eso sería intentar desentrañar a nivel molecular, a nivel celular, qué es lo que está pasando en la retina de esa persona. Y ahora mismo lo que estamos es que hemos reclutado ya un número importante de pacientes que tienen diferentes tipos de patología de degeneración macular porque hay dos principalmente y además pacientes oftalmológicos, es decir, que van a la consulta de la oftalmología pero que no tienen esa patología. Y es importante obtener ese suero porque esos son los pacientes control. Nosotros comparamos los datos que tenemos del suero de los pacientes patológicos con el suero de los pacientes control y eso nos permite determinar cuáles son los factores que son desencadenantes de esa patología. Estamos en el proceso de analizar un montón de datos de todos estos cultivos que hemos hecho con los sueros de los pacientes. El proyecto inicial de la Carlos III, el Instituto Carlos III, un proyecto FIS, finaliza este año y hemos conseguido una renovación para otros tres años más. No es exactamente la misma línea de investigación. Por supuesto, como hemos desarrollado el proyecto, tenemos otras líneas abiertas que queremos explorar. Además, una financiación de la ONCE nos está permitiendo terminar con muchos de estos experimentos que estamos realizando ahora mismo en relación con este proyecto. Una de las cosas que nos pasa siempre a los investigadores es que nos dan mucho dinero. Nos dan dinero para financiar recursos, pero un problema muy importante es que no suelen financiar contratos de investigación. Entonces, ahí estamos un poco todavía en precario. Hay varios laboratorios que están haciendo estudios similares en degeneración macular. El fin es más o menos el mismo, es intentar entender cómo sucede la patología. Nosotros lo vemos desde un punto de vista de laboratorio de investigación básica, como decía antes, desentrañar un poco cuáles son los procesos moleculares, celulares. Hay otros estudios y hay otros laboratorios que se están más a la clínica. Es decir, pues sí que ven pacientes, hacen un diagnóstico un poco más, intentan hacer un diagnóstico más certero o incluso previsor de cómo puede estar pasando o cómo puede pasar esa patología, etcétera. Es decir, y sobre todo mirando factores de riesgo, que eso también es importante. Cuando se empiezan a ver los primeros signos de patología, el problema es que esas personas cuando llegan a la clínica ya esa patología está bastante desarrollada, porque no hay, digamos, marcadores tempranos que nos anticipen que esa persona va a desarrollar esa patología. Por eso, estas cosas, digamos, entendemos que son importantes. Intentar buscar algún marcador temprano que te pronostique con cierta antelación que esa persona va a desarrollar este tipo de patología y así intentar paliar, pues, paliar de alguna forma este tipo de desarrollo. Todavía no hay cura para ninguna de estas patologías. Poco a poco se van conociendo muchas más cosas. Entonces, bueno, lo que sí que es importante es que todos estos datos se den a conocer entre todos los que trabajamos en áreas afines, pues para intentar comprender mucho mejor la patología, porque como os digo, a día de hoy hay tratamientos paliativos, pero no hay una cura definitiva. Ni para la degeneración macular seca, que es una de las más frecuentes y de las que menos se conoce, digamos, el patrón inicial. Y la degeneración macular húmeda, que es una de las más agresivas, es de las que, digamos, menos población o proporción de gente la desarrolla, pero es una de las más agresivas. Una vez que comienza esa degeneración macular húmeda, la ceguera, digamos, es casi inevitable. Entonces, bueno, es algo que hay que tener en cuenta.